Atención, va para Zaglia Marcioni, espera Dieros Aza Ramos, la mete Marcioni Va para Ramos, Ramos al fondo, levanta al centro Espera Dieros y está Gol 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 Llegó Dieros para ganar por arriba Dentro de Alejandro Melo, pelota para Montero Tiene el tercero, está mano a mano El toque al medio, Dielo Gol Gol De Agropecuario, lo vio nomás Melo Parías Parías y la pelota para Dielo Tiene el cuarto, está Gol 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 De Agropecuario Diego Dielo recibió el fantástico pase entre Liga Busca Moreno, toca hacia el medio para Dielos Cortito lo tiene a Montero, más adelante a Marcioni Pelota para el 7 A Montero, el engancho hacia adentro, centro contra la área, segundo palo Va Moreno al centro Dielos Gol Gol De Agropecuario La llevaron del medio, la llevaron del medio hacia la derecha, el centro de Montero por el otro lado Tocaron ahora para Melo por afuera, le va pasando Montero, centro para Dielos, cabezazo Gol 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 ¡Operación hielos!